Este lunes, en Todas odian a Bermúdez. Así que le pido a la persona que se inventó el chisme, si está aquí presente, que por favor, confiese y aclare las cosas. ¿Y usted por qué se saca del grupo de los sospechosos? Anoche cuando estaba hablando con ese tonto, me dijo que alguien le había dicho que había visto la mancuerna de su papá sobre mi escritorio. ¿Quién le habrá podido decir que ese aparato estaba aquí? Todas odian a Bermúdez. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.